Esto debió haber sido grabado en un lugar con enorme magnetismo, como este filmado en el Triumph, que genera un fuerte campo magnético. El Triumph es un laboratorio de acelerador de partículas y física nuclear ubicado en Vancouver, Canadá. Se puede ver que al centro del crucero ya hay gente que bajó de sus carros. O no hay semáforos o no sirven. Este video pudo haber sido filmado en China o Taiwán. Y aunque no lo crean, sí existe congestionamiento vehicular por motociclistas. Fue filmado en Saigón, Vietnam, por el tipo de escritura en los letreros. Este alfabeto vietnamita contemporáneo, llamado Quoc Ngu, está basado en el alfabeto latino, el cual fue inventado por el misionero francés Alexandré de Rhodes. Este sucedió en Los Ángeles, Estados Unidos, durante el Día de Acción de Gracias. ¿Pero por qué hay tráfico incluso cuando no hay nada que obstruya el flujo de automóviles? Es un fenómeno conocido como ondas de tráfico. Este experimento fue realizado por la Universidad de Nagoya en Japón. Las ondas de tráfico u ondas de paro son causadas por la congestión de tráfico. Es decir, si todos los vehículos viajaran a la misma velocidad, no habría paros. Pero no todos los conductores manejan igual. Cualquier perturbación o irregularidad en el manejo de un automóvil provoca una onda de paro. ¿Pero qué rayos? Esto fue grabado en China y es una larga hilera de gente sentada en la banqueta y con un recipiente frente a ellos. Hay indigentes o gente con capacidades diferentes, pero no están pidiendo limosna, están vendiendo. Muchos de ellos venden bolas de bautzi o mienpau. Los bautzi son panes tradicionales de China con distintos rellenos cocinados al vapor. Estas son calabazas gigantes. En Canadá, Estados Unidos y Europa se realizan festivales y competencias de calabazas. El récord mundial de la calabaza más grande la tiene el granjero belga Mathias Willemengis, que logró cosechar una calabaza de 1.190 kilogramos, es decir, lo que pesa un Ford Falcon 64. Y esta es la regata de calabazas gigantes que se realiza en el festival de Elk Grove en California, Estados Unidos. Y este es el Squishing of the Squash que se realiza en el zoológico de Oregon y que consiste en elefantes aplastando calabazas gigantes. Esto está muy extraño, no sé qué sea, podrían ser frutas grandes, panales o decoraciones. Tal vez quien lo escribe nos pueda decir qué son. Estas son unas extrañas unidades militarizadas. Futuristas filmadas durante un desfile en Acra, Ghana. Fueron fabricados por la ensambladora ghanesa Katanaka. En lo personal me parecen muy improvisados. Así es como se ve el vehículo blindado por dentro. Presumidas, durante un pocoم de edilin. .... Sí. No . Este es un revólver gigante de 100 kilogramos, fabricado por el artista turco Zaffer Erdem. Este es un arma light AR-15 gigante de casi 10 kilogramos, el AR-15 de tamaño normal fue inventado por el estadounidense Eugene Stoner y fue el arma convencional en la guerra de Vietnam por el ejército de los Estados Unidos. Este es una navaja automática gigante. Grabado en China, mientras no se quemen las llantas, mangueras y cables eléctricos, este carro no tiene por qué dejar de andar. Este es el Museo Subacuático de Arte en Cancún, México. Estas esculturas fueron creadas por el artista británico Jason Decaires Taylor. Aunque esta es la más grande del mundo, la primera fue construida en la isla Grenada, en el Caribe. El Museo Subacuático de Arte en Cancún Me pregunto para qué querrán todas esas palomas. Gracias a Maynor Bautista y Félix Freud por recomendarnos este tema. Sale fuego de la tierra. Es un fenómeno biológico producido por filtraciones subterráneas de gas natural o bien de carbón. Existen varios casos como el Pozo de Darbasa en Turkmenistán, el Brenender Berg en Alemania, el Monte Quimera en Turquía, el Baba Gurgur en Irak, o Centralia en los Estados Unidos. Este es un video en timelapse de un camaleón cambiando de color. Los camaleones cambian de color como un camuflaje, pero también por razones de temperatura. Cambian a colores oscuros para retener calor y calentarse, y viceversa. Estas son carpas koi en una granja en China. Las carpas koi tienen una gran variedad de colores debido a que fueron desarrolladas por selección artificial en Japón y China. Se cree que sus colores surgieron cuando eran separadas las carpas con mutaciones de colores y luego cruzadas con otras del mismo tipo. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. Vamos a revisar videos anteriores. Los suscriptores Therma Satisfaction y Augusto Castillo explican que esta rueda o engranaje está sujeta a un tratamiento térmico llamado templado de acero y que busca obtener determinadas propiedades de los materiales, por ejemplo, su endurecimiento o bien, para eliminar impurezas derivadas de la forja o de su deterioro. Varios suscriptores coincidieron con razón que estos videos tienen todas las características de ser una animación. Muchos suscriptores se percataron que el oro que se puede extraer de una computadora difícilmente llega a superar los 2 gramos. Todo depende de la pureza del oro, pero un gramo de oro de 24 kilates, es decir, el más puro, puede ser vendido como máximo en 36 dólares o 700 pesos mexicanos. El suscriptor Megarode Producciones explica correctamente que esta toma de Saturno y la Luna sí es posible si se utiliza el zoom de un telescopio. Y además, la Luna no luce tan brillante si la toma es suficientemente cercana a ella, como esta foto tomada desde la Luna. ¡Gracias!